Y un día me levanté con ese sentimiento. Mi cuerpo se sentía completamente pesado. No respondía a mi llamado. Tenía una ansiedad enorme por voltear a ver a mi teléfono y revisar si había subido otra historia con él. La necedad de enviarle mensaje para arreglar algo irreparable. Algo que ni siquiera debería estar arreglando, pero aún así me consumía una culpa completamente horrenda. Mi cabeza se inundaba de preguntas. ¿Qué tengo de malo yo? ¿Por qué habrá sucedido? ¿Cómo dejó de amarme tan rápido? ¿Cómo pudo amarlo tan rápido? Sabía lo que tenía que hacer, pero era completamente difícil hacer algo al respecto. Era difícil borrar los sentimientos, difícil borrar las fotos, difícil borrar los recuerdos. Recuerdos que me atormentaban día a día sin siquiera parpadear. Las imágenes se presentaban ante mis ojos como una broma completamente horrible de mi mente por recordarme a aquella persona. Aquella persona que amaba y que ahora tenía a alguien más. No dejé de culpar cada mínima acción mía. No dejaba de lastimarme con palabras frente al espejo. Mi estado anímico empeoró. Dejé de comer. Si me iba bien, comía una vez al día. Si me iba bien, lloraba dos veces al día. Toda mi mente se comenzó a nublar. Cada día dormía cada vez menos y despertaba cada día diaforético, con falsas expectativas de que algún mensaje habría llegado. Pero no. Seguía estando solo, sufriendo, llorando, rogando apoyo, rogando migajas hacia una persona que pudo reemplazarme de la noche a la mañana. En mi punto más bajo, confundí la tristeza con la agresividad y cada lágrima dolía el doble, puesto que esta vez salía con odio. La universidad la descuidé por completo. Mis calificaciones bajaron. Dejaba todo para el final. Y los únicos videos que publiqué estaban desde hace meses ya escritos. Mi canal se comenzaba a empolvar. Cada noche sufrí ataques taquicárdicos que no me dejaban dormir. Tenía demasiadas distracciones a la vista, pero nada podía distraer a mi mente de mi completa ruina. Concentrarme en una tarea era un martirio. Concentrarme en algo que no fuera mi dolor era una completa tortura. Comenzaba a pensar en escribirle una alejía a mi autoestima. Puesto que para mí ya se encontraba muerta. Comenzaba a aceptar que no podía salir de esta. Atrapado y atado hacia un sentimiento horrible. ¿Por qué soy el único que sufre en esta situación? Hay personas con problemas mayores y yo me estoy tirando por algo insignificante. Comenzé a hacer de menos mi problema. Y cada vez me dolía más. Cada vez que era rechazado. Cada vez quedaba lo mejor de mí. Mi poca esperanza de tener algo imposible e incomprensible comenzaba a derrumbarse. Acompañado de un dolor como ningún otro. Mis sentimientos eran ansiedad, dolor. Y tenía un síntoma. Un síntoma que todos conocemos. El pilar más grande de mi vida se había derrumbado. Y ahora me quedaba ahogado en mis propios lamentos. El dolor se hacía más grande y el agujero en mi pecho cada vez más profundo. Vivir con el síntoma es como estar atrapado en un oscuro y eterno túnel sin fin. Cada día se convierte en una lucha constante. Una batalla interna que nadie más puede ver. A veces ni siquiera yo mismo puedo entender por qué me siento así. Pero lo hago. Quiero explicar mi situación desde mi punto de vista. Aunque sé que es difícil entender para aquellos que nunca han experimentado este síntoma. Cada mañana cuando me despierto me enfrento a un peso abrumador que parece empujarme hacia abajo. Como si un ancla invisible estuviera atada a mi cuerpo y a mi mente. Es difícil encontrar la motivación para levantarme de la cama. Incluso las tareas más simples como ducharme o vestirme se convierten en desafíos monumentales. La fatiga me consume y aunque duerma horas y horas nunca parece ser suficiente para recargar mi energía. La tristeza es mi compañera constante. Se siente como si estuviera atrapado en una tormenta emocional interminable. Con pensamientos negativos que me persiguen a cada paso. A menudo siento que estoy en un agujero profundo y oscuro del cual no puedo escapar. Me cuesta disfrutar de las cosas que solían darme felicidad. Los colores parecen desvanecerse y las actividades que solía amar ya no me brindan placer. La soledad es otra parte dolorosa del síntoma. Aunque esté rodeado de amigos y familiares a veces me siento completamente solo. Me siento completamente solo. Es como si estuviera atrapado en una burbuja invisible que me separa del mundo exterior. La comunicación se vuelve difícil y a menudo me siento incapaz de expresar lo que siento. Siento que estoy perdiendo el control de mi propia vida. El autoestima también se ve afectado. Me siento inadecuado. Me comparo todos los días como si no valiera la pena. Los pensamientos autocríticos me atormentan constantemente. Y es difícil creer que soy digno de amor y de aprecio. A veces siento que solo soy una carga para los demás. Lo que solo empeora mi sensación de aislamiento. A pesar de todo esto, quiero que entiendas que estoy luchando. Estoy buscando ayuda. Hablando con profesionales y tratando de encontrar formas de superar esta enfermedad. A veces, incluso pequeños logros como salir de la cama o hablar con alguien sobre mis sentimientos son victorias importantes para mí. No sé quién más en este planeta esté enfrentando el síntoma. Muchas veces me burlaba de él. Pero ahora que me toca enfrentarlo, sé que es muy difícil. Espero que este síntoma no dure mucho tiempo en mí. Y espero poder volver a regresar a los directos. A mi escuela. A YouTube. Poder regresar a ser el que era antes de sentirme menos. Quiero volver a ser ese niño. Quiero volver a ser feliz. A veces tengo tanta envidia de aquel que no siente nada. A veces siento tanta envidia de aquel que está en paz. Grabar este video es un gran logro. Y puede que signifique que esté mejorando al expresar mis sentimientos. O a lo mejor solamente es otro grito desesperado de ayuda. Gracias. 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 Gracias.